Este domingo a las 11 de la noche, el no de Nadine. Estoy negando esa posibilidad de postulación en 2016. El panorama político tras la negada candidatura presidencial. Además, los informes de Contraloría sobre viajes y actividades de la primera dama. Y también... ¡Aquí está en el dilema! La ley del servicio civil desata la furia en las calles. ¡Aquí está en el dilema!